La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, bajo la coordinación de la Fiscalía 6 Local de Maní, Casanare, materializó tres órdenes de allanamiento a vivienda y cuatro órdenes de captura por el delito de abigeato y hurto calificado. Estas personas, mediante la modalidad de arreo, carneo y cachilapeo, afectaban los municipios de Maní, Aguazul y Yopal del departamento del Casanare, hurtando más de 151 cabezas de ganado en un periodo de un año. Se calcula que esta organización delincuencial afectó el patrimonio de los ganaderos del departamento en aproximadamente 750 millones de pesos. Policía Nacional, Dios y Patria.